ACA PRODUCCIONES Solo te deja triste cuando el trago acaba La fiesta termina al llegar a casa en la soledad Ahí va un detalle que se te olvidó En la vida del soltero no estoy yo Ahí va, va a beber, va a llamar, recordar Ya mencioné lo que pensaba hablar Los recuerdos van a confirmar Ahí va, va a beber, va a llamar, recordar Ya mencioné lo que pensaba hablar Los recuerdos van a confirmar Que tú sin mí no podrás continuar Cumbia, pero más original Quiere terminar y ya está terminado Lo que tú decides es tiempo pasado Tú piensas en un final ¿Quién soy yo para dudar? La vida del soltero realmente es mejor Solo te deja triste cuando el trago acaba La fiesta termina al llegar a casa en la soledad Ahí va un detalle que se te olvidó En la vida del soltero no estoy yo Ahí va, va a beber, va a llamar, recordar Ya mencioné lo que pensaba hablar Los recuerdos van a confirmar Ahí va, va a beber, va a llamar, recordar Ya mencioné lo que pensaba hablar Los recuerdos van a confirmar Que tú sin mí no podrás continuar Acá producciones Acá producciones Las gracias a Gracias, compañeros Y ajá Que tú rivero Só una vez La fuerza Bien Seguει La fuerza